8 de la mañana, 46 minutos, estamos con Raúl de la Torre para hablar del ditijo con los holdouts. Exactamente, palabras recientes de Capitanich, mala praxis, sin competencia del mediador Pollack. Lo cierto es que, Raúl, ya no hay más negociaciones. Así parece ser, Silvia, esto es lo que hay que interpretar de la palabra del jefe de gabinete cuando él responsabiliza a la justicia y a este sistema judicial en general de Estados Unidos de la situación generada, una situación en la cual aparece absolutamente trabada la posibilidad de buscar un acuerdo, de buscar una negociación, una salida a esta situación en la que Argentina no puede hacer otra cosa que la que está haciendo, entonces para Argentina y sus leyes es incumplible la resolución, la sentencia del juez Griesa. Para los fondos buitre y el juez Griesa, Argentina debe cumplir a rajatabla lo que ellos dicen que es la sentencia y por lo tanto de acá no se sale. Esta es la mirada que hay, no hay posibilidad, y esto lo venimos advirtiendo, dentro del ámbito de la justicia del Tribunal de Nueva York, no hay posibilidad de solución a este problema. Por eso es que se especulaba tanto de una solución que viniera de terceros, de algún acuerdo entre privados, que era lo que se venía hablando en estas últimas horas y en realidad no se sabe en este momento en qué instancia está esa posibilidad de acuerdo. Lo cierto es que Argentina hoy enfrenta una situación absolutamente distinta a la que enfrentaba hasta ayer, por lo que significa la calificación o el título que le están dando las calificadoras de riesgo a la situación de deuda argentina. Por una situación de Argentina de imposibilidad de cumplimiento del pago hacia los bonistas. Capitanich dijo muy claramente hoy, como no lo había dicho en días anteriores, los bonistas ahora son responsables de accionar judicialmente para que los bancos, los agentes financieros designados en el contrato les paguen. Es decir, el Euroholding, el Euroclear, el Banco de Nueva York, todos estos que están reteniendo el pago deberían ser, según Capitanich, los bonistas quienes accionen judicialmente contra ellos. Los bonistas a su vez están diciendo que es Argentina la que debería hacer esto porque el Banco de Nueva York fue contratado por Argentina y por lo tanto el que esté incumpliendo un contrato es el Banco de Nueva York con Argentina. Esto es un punto a tener en cuenta porque el próximo vencimiento es a fines de septiembre. Antes del fin de septiembre, si Argentina quiere modificar esta situación, tendrá que mover alguna ficha en este tablero también. Es decir, ¿qué hace? El Banco de Nueva York denuncia al Banco de Nueva York y busca el pago por otra vía que no sea este banco que está respondiendo a las sugerencias u órdenes del juez Griesa. Todo esto es el nuevo panorama que se abre y son las nuevas disputas judiciales que deberá enfrentar Argentina en este panorama que está mucho más cerrado, mucho más oscuro de lo que estaba hasta el día de ayer y en el que evidentemente ahora está claro que en el juzgado de Griesa con mediador o sin mediador no hay ninguna posibilidad de encontrar una solución a este problema. Por lo menos hasta el 31 de diciembre cuando nos saquemos de encima esta espada de Damocles que se ha dado en llamar la cláusula Rufo. Raúl, ¿y cómo afecta esta nueva instancia a la economía real? En realidad no hay un impacto directo sobre la economía real, Roberto. Ayer cuando hablábamos en el noticiero central con Aldo Ferrer, él lo explicaba mejor que nadie. Entre las dos circunstancias, cumplir con la sentencia e ir a esta situación donde las calificadoras le imponen el título de default selectivo a Argentina, evidentemente lo peor para la economía argentina hubiera sido aceptar la sentencia porque eso hubiera disparado inmediatamente una cantidad de juicios que hubieran provocado, en palabras de Aldo Ferrer, un descalabro financiero y un descalabro fiscal para la Argentina. Eso sí sería el cuadro de situación que teníamos a fines del 2001. Esta situación es en algún sentido más manejable porque no hay un impacto directo más allá de lo que pueda pasar con las expectativas de mercado, con algún freno o demora que pueda haber en algunas inversiones, con un crédito que Argentina ya no tenía del exterior, es decir, esto tampoco cambia, y con este humor de los mercados del que tanto se habla y que en realidad si la economía real está preservada de esas especulaciones no tendría que recibir ningún impacto directo. Pero esto también se irá conociendo en el transcurso de los próximos días a ver cómo se van dando las circunstancias.